No hay posibilidad, entonces va a animar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y este parte de la alcaldía de San Salvador miren, lo registran por cualquier cosa, por cualquier situación que les pueda pasar por eso lo registran verdad, pero ahí van ya bastantes adultos ya que son desamparados y los llevan y le dan su comidita verdad, y ya esto ya es una gran ayuda para ese tipo de personas que no que no puede ¿puedo entrar a grabar? disculpe, no ¿no puedo entrar a grabar? no así de que nada, ahí lo llevan ahí lo llevan y nada, miren, ahí le dan de sus alimentos y en la mañana los sacan, así que eso está muy aplaudido ¿y quién no conoce el portal La Dalia? los famosos billares son los que están ahí arriba en la segunda planta vean con quién nos hemos encontrado aquí con un gran personaje del baile aquí en el Parque Libertad en nuestro famoso pirulino salvadoreño vean eso para El Salvador Faragüey todo bien todo bien eso que llega muchas gracias y por qué no disfrutar del rooftop vean el rooftop vienen allá su restaurante que tiene un área en el roof mira y arriba que bonito está gente estamos en primero de enero pero como sea el adorno navideño ahí está se mira se mira y ¡Gracias! 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 ¿Te acordás que entramos a la biblioteca? ¡Gracias! 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 con el tron... no sé, le está apuntando él a ese DRON que va allí. lógico, no se logra ver ¿verdad? esa Hyper a ese le está disparando ¡Uy, ya lo bajó! ¡Ya lo bajó! ¡Ya lo están bajando! ¿Puedo dejar de golpe? Por eso ya lo solté, porque ya... Gracias. ¿Ya lo bajaron? ¿Ya lo bajaron ya? Puede ser que... O sea que usted con eso estaba bloqueando la señal. Sí. Por eso se quedó quieto. Lo que hace es que el control se lo desconecta. Ya el control lo toma esto. Me llega, me llega. ¿No es que lo bajan de un solo? Los chiquitos es de un solo, los botan. Por eso se lo solté ya cuando venía. ¿Entonces está prohibido traer, por lo menos hoy, el dron? Mientras anda el helicópter. No sé. Ahí está. Ok. Gracias. Gracias por decirlo. Porque aquel día casi lo botaban el helicóptero por quitarse el dron. No. Sí. El helicóptero. El helicóptero. Ok. Bueno, muchas gracias por la información. Gracias. Les cuento que este día estaban con un helicóptero sobrevolando todo el centro histórico. Yo iba a ir a traer mi dron para hacer unas tomas con el dron. Pero resulta que los estaba bajando la policía. Tienen hoy un equipo, una arma que, pues, los, entre comillas, los ponen locos. Los descontrolan y los bajan. ¿Verdad? Así es que está un poco fregado eso con respecto a los drones. ¿Verdad? Porque... Eh... Y es entendible porque cuando el helicóptero está volando es cuando lo bajan. Entonces yo cuando... Ah... Ya el helicóptero no andaba sobrevolando, pues... Mucha gente elevó su dron. Así es que... Pero para mí ya fue muy tarde porque... Ya no pude hacer las tomas de la... Banda El Salvador. ¿Verdad? Con el dron. Así que... Pues... Pero algo les estoy mostrando. Sí... Escuchamos sonar la... La banda, pero eso estaba... Ellos... A reventar. Estaba lleno. Así es que... Pero ahí está el videito para ustedes. Ahí los tienen. Ahí los llevan a ellos. Los andan cuidando, ¿verdad? Pero sí... Ayudan mucho. Qué bien. No, gracias. Estaba segura... No, gracias. Como yo me fui. No. No tengo. No tengo. Yo te digo. No tengo. No tengo. No tengo. Sombra marilla. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio qué? ¿La viste en otro? ¿Ya lo vio? 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 ¿Ya? ¿Ya lo vio? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!